El delantero colombiano de Alebrijes de Oaxaca, Diego Calderón, expresó su felicidad por anotar el golazo con el cual ganó el equipo oaxaqueño. El delantero concuerda en que en ocasiones, jugadas individuales pueden romper con defensas como la del Atlético San Luis. San Luis que se viene a defender desde el primer tiempo, si no es una pelota parada, tiene que ser de fuera del área que intentes, así es la única forma de sacar un equipo de su área. Creo que cada técnico tiene su estrategia y bueno, la estrategia yo es ser marrulleros, cancheros, de todo, bueno, se les respeta, no vinieron a jugar nada con nosotros acá, solamente a defenderse, pero bueno, el equipo sabe trabajar contra esas adversidades. Por último, agradeció a la afición por el apoyo mostrado en los partidos del local como de visitante e invitó a que sigan apoyando al equipo oaxaqueño. Para MBM Deportes, Jair Toledo.